Un trabajador que se encontraba reparando el deslave de la carretera Toluca Neucalpán murió arrollado por un camión de carga que se quedó sin frenos en el kilómetro 42. La víctima fue identificada como Eugenio García de 58 años de edad, originario de la comunidad San Pedro de los Metates en Acambay, Toluca. Gracias por ver el video.